Hola, les voy a mostrar padrísimas ideas de cupcakes, quequitos, para fiestas. Miren, qué padrísimos. A ver, ¿de qué será esto? De alguien que va al gimnasio. Ay, qué divertido. Las pesas, la caminadora, más pesas. Miren, aquí, o sea, todo lo referente a alguien que va al gimnasio, a alguien que tiene un gimnasio, todo eso. ¡Qué padre! Imagínense para hacer todo esto en cada quiquito. Bueno, hay unos más laboriosos, no como este. Padrísima idea. Este está también súper. Pero este está más fácil, pero a la vez también, pues miren, hacer el betún para cada color. Ay, pero qué bonito se ve. Las personas que saben hacer los pasteles, pues todo eso es súper fácil para ellos. Y a nosotros nos toca ver los padrísimos trabajos que hacen con estos quequitos. Y tener ideas para regalar. Ay, miren, o para nosotros mismos. Arcoiris. Miren qué padre idea. Un quequito. Y luego como un arcoiris, pues éstas como... Son unos dulcitos con bombones. Padrísima idea. ¡Guau! Pastel en un cono. Miren qué padre. Y luego te lo comes y en vez de nieve tiene pan. Padrísima idea. Y se ve súper rico. Ay, qué lindo. Como si fueran palomitas, pero es un quequito. Y miren, hasta le pusieron así como bombones que simulan ser las palomitas y con algo amarillo. Como que la mantequilla, pero no ha de ser mantequilla, ha de ser algo rico, ¿no? De los quequitos. Padrísima idea. Aquí es como para cosas de... Estos quequitos son como para toda la decoración de cine, palomitas, películas. Miren qué padre. Todo tiene que ver hasta los... Dónde se ponen los quequitos. Qué hermoso. Y esto, como que es una taza con chocolate y bombones. ¡Guau! Es un pastelito. Miren nada más. Cualquiera fuera a pensar que es una taza de chocolate caliente. Qué padrísima idea. Ositos. Pero son quequitos. Miren qué bonitos. Se ven hermosos. Con la lengua en diferente. Lugar en medio, a un lado. Qué bonitos. Y estos son macetitas. Parecen macetas. Pero son quequitos. Miren nada más. Miren nada más. ¡Guau! Qué buena idea. Hay para todos los gustos. Y esto es un quequito. Pero como que este lo entregan en la fiesta en una estufa. Estufa. O sea que... Miren está dentro de la estufa como en el horno. Un quequito. Quequito. Ay, qué bonito. Qué bonita idea. Y aquí... Como de Halloween. Ay, quequitos muy Halloweenescos. ¿Qué tal? Ay, de panditas. Ay, de panditas. Una fiesta de pandas. Vean que los ojos también los tienen en diferentes posiciones. Ay, como tipo sandía. Abajo rojo. Encima verde. Y como que con semillas. Ay, qué padre idea. Ay, qué bonito se ve. ¡Guau! Para las que nos gustan mucho los cosméticos. Miren qué padre. Labiales. Sombras. Delineadores. Esmaltes. Padrísima idea. Quequitos. Muy elegantes. Con flores. Y súper bien. Hechos. Miren con qué elegancia. Ah, para alguien que le gusta mucho el fútbol. Una fiesta con temática de fútbol. Miren el pasto, el balón. ¡Guau! Alguien muy fashionista. Miren nada más. Qué hermoso. Es como un vestido negro con una flor rosa. Hermosa. Hermoso. Una tortuga con una gomita. De puras gomitas. Pero bueno. Son gomitas verdes y gomita del centro. Ay, qué padre. Acá está el de la sandía. Este que será un búho. Unos pulpos. Unos pulpos. Y este es otro monito con unos ojos muy curiosos. Y el del arco iris que está precioso. El del arco iris. ¡Ah! El de los novios. Un quequito con velo y el otro con sombrero. Padrísima idea. Miren aquí como... ¡Ah! Como una hamburguesa pero de pastel. ¿Pueden creerlo? Los ingredientes son como betún. ¡Guau! Todo empezó así. Así que no crean que es caro. Es pastel. ¡Ay! ¡Qué hermosos! Pero... Estas son manzanas, ¿no? No son quequitos. ¡Ay! Se ven hermosos. ¿O serán manzanas? No, ¿serán quequitos? Se ven lo que sea que son. Son hermosos. Aquí está otra cajita. Tipo estufa pero con otro quequito diferente. Con cocinita, estufita rosa o verde. ¿Qué tal? ¡Qué lindos! Y estos son de limón y blueberry. ¡Miren qué hermosos! No nada más arriba traen las blueberry, sino también en el pan. ¡Ay! De colores hermosos que se ven. También igual que el anterior. Los colores arriba y también en el pan. Padrísimo. Fresas. Pan. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! Miren aquí. Estrellitas. Pan. Miren el quequito. Miren el quequito. ¡Qué rico! De puros M&M's. De colores. Padrísimo. El quequito para una princesa. Miren qué bonitos. Todos rosa. Hasta con moñito. Aquí ese arcoiris un poco más chiquito. Y hasta el papelito. También así de colores. Bombones. Miren estos. Color pastel. Como con banderitas. Colores pastel. Con mariposa. Los quequitos de las princesas. ¡Wow! Miren. Le hacen como el vestido con el betún. Y ya luego nada más le ponen la imagen. Sí. La cara de la princesa. Y pues hagan de cuenta que es su vestido. En morado. En verde. En celeste. Y en amarillo. ¡Qué bonito! El quequito de unicornio. Con su cuernito y sus orejitas. ¡Ay! De los ositos. Miren. Ya de seguro tienen su favorito. Quequito. ¿Verdad? Hay unos muy sencillos. ¡Ay! Pero ni tanto. Miren. Con luces. Hay unos más. Con más laboriosos. Más vacíbalas. Miren. Esta también está muy sencillo. Pero se ve que está riquísimo. Muy personalizados. Miren. Qué hermosos estos. Como más elegantes. Como una flor. Miren. Miren estos de girasoles. ¿Qué tal estos? Como del mar. Como tiburón. ¿Qué es eso? De chocolate. Con fresa. No es frambuesa. Pero qué bonito se ve. Hay los búhos de colotes. ¿O qué son? O es lo mismo. No sé. Pero se ven lindos. Con sus ojotes. En el palo. ¿El palo qué es? Pudiera ser un pretzel, ¿no? Pero no. Se me hace que esto sí es de árbol. Qué bonitos. De diferentes colores. Para que no sean iguales todos. Ay, los cerditos. Qué rico que tienen galletas de nieve. Como simulando ser las orejas. Y la nariz un bombón. Ay, qué rico. Ya se me antojaron estas galletas. Qué bonita idea. Ay, aquí está la granja. El cerdito, el pollito, el borreguito y la vaquita. Vean. Todo se come. Todo lo que ven se come. El quequito, riquísimo. Ay, qué hermoso. Con puros bombones simulando sus risos. Miren este animalito. ¡Guau! Qué padre. Y vienen en una caja listo para regalar. Esto sí son pretzel. Es una mariposa. Con un MM. Qué padre. Ay, de cactus. ¿Qué tal? El rey de la selva. El león. Miren los quequitos. Qué padre. Estos también están súper fáciles de hacer. Panditas. Ay, miren. La mitad de un submarino para hacer a los niños. Ay, qué padre. Qué buena idea. Y sí parecen, ¿eh? Con la mitad del submarino. Miren los pocos pelitos que tienen. Qué padres ideas. Y yo espero que les guste mucho. Ay, miren. center.